En el centro de Quito se registró una espectacular persecución para capturar a un ladrón que había asaltado a una mujer. En la huida el delincuente lanzó un cuchillo y el celular que robó. ¡Cóquene, cóquene, cóquene! La tarde avanzaba y la tranquilidad del ajetreado Movimiento Capitalino se vio alterada por los gritos de una mujer que fue sorprendida por un sujeto que con cuchillo en mano le despojó de su celular. La señora forcejeó pero no le alcanzó las fuerzas y terminó imponiéndose el presunto delincuente. Escuché a la señora gritaba, ¡ayúdeme, ayúdeme, que ayúdeme, que la ayudaran, la ayudaran! En esta vez los transeúntes se despertaron en solidaridad con la señora que no paraba de gritar. Un motorizado que pasaba por el lugar emprendió la persecución. Al ver la acción valiente del ciudadano se fueron sumando más y más personas que hicieron temblar del susto al sospechoso. Estaba en marcha un eventual hinchamiento. Y cuando salgo atrás de él viene más gente, pues yo voy gritando, ¡ahí va el ladrón! ¡Ahí va! ¡Agárrelo, agárrelo, agárrelo! El presunto delincuente tuvo que correr por su vida. La gente se iba multiplicando. Con cuchillo en mano se abría paso. A la persecución se sumó un patrullero. Los uniformados prácticamente lo salvaron de caer en manos del populacho. El trabajo coordinado que tuvo la participación activa y efectiva de la ciudadanía. Porque la ciudadanía son nuestros testigos, la ciudadanía son parte del proceso que tenemos en cuanto a un sistema de seguridad. ¡Saltó el cuchillo! ¡Ahí saltó el cuchillo! ¡Ahí saltó! ¡Ahí saltó! Al sentirse derrotado intentó deshacerse de las evidencias del delito. En primera instancia votó el cuchillo, luego el celular, hasta que terminó rendido y paró de correr. El accionar inmediato de la policía para tratar de pedir incluso el apoyo de la ciudadanía para lograr la detención. El hombre de 32 años de edad no cuenta con antecedentes. Por algunos minutos vivió la pesadilla terrenal. Uno contra la masa popular. Experiencia delictiva que seguramente le puso a temblar. A pesar de arriesgar su integridad, la ciudadanía pudo colaborar. Incluso se unió a esta persecución un ciudadano en una motocicleta. En Quito informó Iván Casamen.